de la ciudad de San Miguel, actualización informativa una vez más, nos vamos al municipio de San Miguel Petapa, donde lamentablemente el resultado de un atentado armado es de una persona fallecida, ahí están las primeras imágenes que nos llegan desde aquel lugar, amigo televidente, los bomberos voluntarios encargados de atender esta emergencia, la Policía Nacional Civil, tiene resguardada la zona y están a la espera de que lleguen los fiscales del Ministerio Público, las imágenes captadas por Germán Cabrera hace apenas unos minutos en ese lugar, insisto, la Policía Nacional Civil después del atentado ha montado un operativo relámpago en busca de las personas responsables de haber cometido esta barbarie, de momento sin resultados positivos, pero por supuesto que estamos atentos al desarrollo de la información. Y mientras las autoridades han acordonado el área, han iniciado ya con un proceso previo de operativos, pero además de esto familiares han llegado a identificar a la víctima, este es el nombre de la persona, es Víctor Saúl Cruz Mayorga, de 19 años, también le dábamos referencia de que en este ataque registrado en la zona 10 de San Miguel Petapa, lamentablemente, también resultó herido otra persona, otro hombre quien fue trasladado inmediatamente por los socorristas luego de darle la atención previa hasta un centro asistencial. Le repetimos, las imágenes son claras, a plena luz del día, este ataque se registra en ese sector de San Miguel Petapa y ahí luce y se logra percibir esa franja maría donde indica que no puede pasar más para no contaminar la escena del crimen, mientras las autoridades comienzan ya con la investigación. Tenemos cobertura completa en TN23, todo noticias, mientras tenemos las primeras imágenes de aquel lugar en el municipio de San Miguel Petapa, el periodista José Martínez se moviliza de inmediato a la emergencia del hospital Roosevelt para captar las imágenes del momento del traslado de la persona que resultó herida. José, adelante con el detalle. Así es, compañero, detiene todo noticias, nos encontramos en la emergencia del hospital Roosevelt, en donde hace algunos minutos ingresó una de las personas que resultó heridas en este ataque armado que se registra en San Miguel Petapa. Esta tarde me acompaña Juan Carlos Pérez de la 25 Compañía de Bomberos Voluntarios. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Por favor, coméntenos detalles de este traslado. Buenas tardes, a la 25 Compañía de Bomberos Voluntarios de Vianueva, recibimos varios llamados acerca de un hecho de ataque armado, en el cual destacamos la unidad 1127, la cual al llegar al lugar encontró una persona fallecida. Asimismo fue trasladado una persona, la cual es de sexo masculino, 20 años aproximadamente. Un familiar la identificó como Roberto Elías, la cual traía múltiples heridas de arma a calibre desconocido, ignorándose las causas del hecho. ¿Cómo venía él? ¿Venía grave? ¿Venía estable? Venía bastante, bastante estable, gracias a la ayuda también de los paramédicos de esta unidad. Pudimos tratarlo y de la misma manera podemos tener los signos en un buen estado, ¿verdad? Gracias, oficial, por el detalle de la información que nos brinda esta tarde. Mi compañera Marielos García se dirige a este lugar para dar cobertura a este lamentable hecho de sangre. Por favor, le pedimos que se quede el señal de TN23 porque vamos a tener más detalles en breve con mi compañera de San Miguel Peta. Por el momento, mi reporte. Regresamos a estudios centrales de TN23. Buenas tardes. Cobertura completa en TN23, todo noticia, las primeras imágenes desde el lugar donde ocurrió el atentado. Lamentablemente, una persona queda fallecida y, por supuesto, el traslado de la segunda persona que continúa con vida, afortunadamente, pero en estado delicado, ya en este momento está bajo el resguardo de los médicos del Hospital Rusbe. Gracias por ver el video.